Por el lado izquierdo, por el carril en medio, el destino de Cuadras Santa María, con Daniel Baez, puerta número 2, y por la puerta número 3, la estela de Cuadras Palmas, con León Idaña. Atención, ya ingresaron, ya están adentro, distribuidora veterinaria AB de Irapato, Guanajuato, todo para tu caballo nacional e importado, envíos a toda la República Mexicana, Estados Unidos y Centroamérica, te invitan a presenciar. ¡Arrancan el mariachi por el lado izquierdo, por el medio, el destino de Cuadras Santa María, por la puerta número 3, la estela de Cuadras Palmas, con León Idaña, por la puerta número 2, el berlín de Cuadras Palmas, y por la puerta número 4, el cumbián de Cuadras Palmas, Atención, que en cualquier momento van a tronar puertas. ¡Arrancan! ¡El caidil! ¡En el lado izquierdo, en medio, el alberín, el cumbián de Cuadras Palmas, con León Idaña! ¡Estamos en Plaza del Mar Veracruz, que ofrece el pescado y el marisco más fresco de todo Veracruz! ¡Ya están adentro! ¡El patrón de Cuadras Palmas, carnal, es puerta número 1, por la puerta número 4, el barbón de Cuadras Palmas, M&M! ¡Vienen a toda velocidad! ¡Esto es, abre la hilatura! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fuertos, luego,130! ¡Vienen a toda velocidad! ¡El salto de Dios presentada!